guau qué lindo jugo naranja que estás haciendo bebé ok 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 está todo ok qué estás haciendo Vico? qué estás haciendo con naranja? este es grande ah muy bien estás ahí sobre tu banquito y te haces tu propio jugo naranja sos un genio bebé es la escalera es la escalera de Vico? wow muy bien, te gusta el jugo naranja? es rico? bueno esas fueron las declaraciones polémicas declaraciones a ver mirá cómo está saliendo el jugo muy bien bebé wow wow estás haciendo jugo naranja estás haciendo jugo naranja? muy bien, sos un genio, te haces tu propio desayuno hay que despertarte nada más en el resto sí quiero salir en el canal de fotos quieres salir en fotos también? ok 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 ok